Entre el grupo de coleccionistas o las personas que saben de camisetas del Sport Boys, todos saben que la de 1992, la de Copa Libertadores, es una de las más buscadas. Hay mejor que un manto sagrado que es la del 98, que nos da tantos recuerdos personales. Muchos recuerdos de familia, muchos recuerdos viendo el partido juntos con la familia. Uno de esos partidos, un 2 a 1 a la U en el Estadio Nacional. Muy buenos recuerdos. Tengo puesta esa camiseta porque para el hincha rosado, esta camiseta es icónica.